Sexto TV presenta Cuando yo les platicaba que mi visión de la política siempre era construir un Estado más justo y más equitativo Un Estado que partiera de la premisa de que todos somos iguales Y por eso a mí me da mucho gusto que el día de hoy podamos estar aquí entregando apoyos en Villanilacamacho Que podamos estar entregando apoyos en Jicotepec Porque la pobreza de unos compromete el bienestar de todos Como ya se ha comentado aquí en el municipio de Jicotepec Hoy estamos entregando 1.500 recámaras adicionales Y adicionalmente estamos entregando en 742 viviendas Techos de fibrocemento En donde recibimos los techos del gobierno federal Nos dieron el techo Y el gobierno estatal y el ayuntamiento Dimos los recursos para poder colocarlos Y ahí están ya los beneficios muy claros para todos y todas ustedes De la misma forma Vengo a cumplir un compromiso que hizo mi esposa Marta Erika En el albergue escolar rural número 52 Ella vino aquí a entregar apoyos del programa Beca a un niño indígena Y vio que estaba en muy malas condiciones Y ofrecimos poder arreglarlo El día de hoy venimos a inaugurarlo con una inversión de 5 millones 420 mil pesos También venimos a inaugurar el puente Los Piñales Que tuvo una inversión de 11 millones 300 mil pesos Y también es una obra en la cual estamos mostrando el compromiso que tenemos Con las comunidades en el interior del Estado Adicionalmente a ello Estamos trabajando en obras de altísimo impacto para Jicotepec De hacer un nuevo hospital No de arreglar el que estaba Sino de hacer un nuevo hospital Y adicionalmente una vez concluido Y que serán los próximos meses Que yo regrese a entregarles el hospital Vamos a hacer un centro integral de servicios En lo que era el hospital actual Vamos a hacer un CIS Para que puedan bajo el mismo techo Recibir todos los servicios del gobierno del Estado Van a poder estar más cerca del gobierno Yo quiero que el gobierno gire en torno a sus necesidades Y no que ustedes tengan que ir a buscar Donde hacer un trámite de gobierno Y estamos haciendo esto En los municipios más poblados de la entidad Y aprovechando todos los espacios públicos No solo es necesario Combatir frontalmente la delincuencia Sino también combatir sus causas Dar espacios culturales Educativos Deportivos Y de convivencia A los jóvenes Y por supuesto Que el convivir en familia Implica también Por el que puedan Transmitir principios Y valores Y de manera particular Estas áreas verdes Son un déficit Que teníamos al inicio De mi gobierno Y por eso hemos construido Diferentes parques Como el parque metropolitano Hemos hecho el rescate Del parque del arte También por supuesto El parque lineal La ciclopista Y todo el proyecto De parque lineal Pero también un lugar Con novedosas ofertas De entretenimiento Sobre todo Porque se encuentra situado En uno de los lugares Más emblemáticos Como lo son los fuertes De Loreto y Guadalupe Desde mucho tiempo Puebla necesitaba Incrementar su patrimonio Ecológico Pero en especial Generar una mayor cantidad De espacios De la recreación Hoy Con la puesta en marcha De este parque Puebla se moderniza Y se coloca a la vanguardia En la creación De espacios verdes Todos los días En nuestro país Generamos poco más De 110 mil toneladas De residuos municipales 110 mil toneladas Ese es un volumen Importantísimo Y solamente Señor gobernador Según las estadísticas Que nos da el INEGI Se recolecta aproximadamente El 85% El resto El 15% restante Acaba en la calle Acaba en las coladeras Acaba en los drenajes Acaba en las barrancas Generando un perjuicio A todo el mundo Siempre ha estado En las buenas y las malas Conmigo Y agradecerle A la afición Y creo que esto Para mí fue Un gran homenaje Que la gente Me recibiera con ese cariño Ojalá lleguemos a la liguilla Y nos encontremos A la América otra vez Pero Por el momento sí Estoy feliz Feliz con la afición La verdad que Muy agradecido con ellos Creo que siempre me brindaron Mi apoyo Desde que empecé mi carrera No me interesa Lo que diga la federación Ahorita Yo tengo un contrato con 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 el pueblo Y lo voy a cumplir ¿Pero si te intentan Sancionar Desafiliar o algo? No, no tienen por qué No tienen por qué Esto se termina en abril Y yo empiezo Las campañas en abril Yo tengo un contrato con Puebla Lo tengo que cumplir ¿Ok? Terminando Me voy a ir De presidente municipal A Corrabaca Yo te dije No me interesa No me interesa Yo tengo mi contrato con Puebla Lo voy a cumplir con Puebla Después veremos ¿Sale? Sextilio TV Presentó